Yeah, 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 uh, oh, yeah, yeah Todo es tan complicado Eso es verdad Y aunque a veces he tratado Pero ya no puedo más No te entiendo No te entiendo No pretendo Nada pretendo Que sigas jugando conmigo Yo no te puedo ver como amigo, no Todo es tan complicado Eso es verdad Y aunque a veces he tratado Pero ya no puedo más No te entiendo No te entiendo No pretendo Nada pretendo Que sigas jugando conmigo Yo no te puedo ver como amigo, no Te puedes darte todo De hacerte feliz sin importar el modo De desearte lo mejor De jurar que siempre yo sería Tu protector De que estaría contigo Sin importar que fuera lo peor De decirte amor Acá distante de brindarte mi calor Sin importar el frío a mi alrededor De ser tu pareja y tu amigo De eso que nunca se aleja Y que siempre está contigo Sin importar la situación Que mi condición era ser feliz A tu corazón Esta expresión Te lo dedico desde el corazón Amor Pero con dolor Por tu decepción Mal hecho Y con la mano en el pecho Yo me di cuenta Que todo aquí terminaría No por mí Sino por ti Es así Bueno en fin ¿Por qué me haces esto? ¿Qué es lo que me intentas decir? Este es lo que vengo yo a decirte Mi intención realmente No fue herirte Pero tú sola lo conseguiste ¿Qué creíste? Por desconfiarte en mí Mira lo que hiciste No te viste Viste y ahora me perdiste Todo es tan complicado Yo te lo dije Y aunque a veces he tratado Puras mentiras No te entiendo ¿Lo lamentas? No pretendo Me cuenta Que sigas jugando conmigo ¿Estás segura? No te puedo ver como amigo No Todo es tan complicado Yo te lo dije Y aunque a veces he tratado Puras mentiras No te entiendo ¿Lo lamentas? No pretendo Me cuenta Que sigas jugando conmigo ¿Estás segura? No te puedo ver como amigo No Dime qué pasó ¿Qué te sucedió? Nuevamente el corazón Te lo rompieron Y esas bellas lágrimas En un lago se convirtieron Dime tú y tu corazón ¿Qué culpa tuvieron? Sabes que te amo En silencio Soy sincero Tienes mi corazón entero Tú sabes que yo a ti te quiero Para mí tú eres lo primero Lo que siento es verdadero Y los deseos que pedí Para que estés junto a mí No se cumplieron Por más que quise Mis deseos se partieron Pero mis sentimientos Nunca desaparecieron Siempre estuvieron contigo Aunque no hayas estado conmigo Como quisiera ser más que un amigo Solo espero eso Llegar a darte un beso Me siento preso En la cárcel de tu corazón Amor Solo siento dolor No me rechaces Por favor Solo quiero que seas mía Por ti Con cualquier obstáculo Pelearía No sabes cuánto daría Porque estés a mi lado Te pienso Yo te extraño y te amo Pero... Todo es tan complicado Eso es verdad Y aunque a veces he tratado Pero ya no puedo más No te entiendo No te entiendo No pretendo Nada pretendo Que sigas jugando conmigo Yo No te puedo ver como amigo No Fijo con sentimientos Sí Con récords Sí Yo Y yo Yo Ali Yo En Yo Yo ancas No , yo Tepelos No Yo 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 Y Yo 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 Hablar, su haga flow, somos lo que somos, una historia para ustedes.